Es importante que escuchen con atención la información que les voy a dar. Nosotros somos jubilados, hoy asistimos a la oficina de recursos humanos y resulta que ni en esa misma oficina saben que es lo que nos están pagando. Eso es para que tengan una idea de hermanos con quien estamos nosotros los educadores. Resulta también que bien nos informaron que ahora tienen que esperar que pasen una relación de la nueva Secretaria de Educación porque la saliente debe ser que si fue para la luna que no dejó ningún soporte. Así que no tengan miedo porque eso es un docent en lo administrativo, lo que existe tanto en la Secretaría de Educación como en la oficina de recursos humanos. Colegas educadores, de un paso atrás estamos en el mar de unos mentirosos. Son unos mentirosos para justificar esa irresponsabilidad a la ministra Kira y de compromiso sobre todo para incorporar esas primas que arbitrariamente a nosotros los jubilados se nos quitó. Por otro lado, colegas, vamos a manejar las cosas con estrategia. Yo quiero decirles que cuando lo quieran amedrentar con esas fulanas firmas que van a arrancar mañana, como ellos son bien mentirosos, pues digan que ya ustedes firmaron, pero para que se vayan muy pronto, porque no los queremos. No los queremos. Ánimo, ánimo, colegas, que sí se pueden. Muy buenos días. Ánimo, 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 ánimo.